Feliz sábado para todos, para honrar la gloria de Dios en tono del siguiente canto. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan, entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria fervente. Dios ve tu angustia, te calma, Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma, Dios oye tu plegaria fervente. Dios ve tu angustia, te calma, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios ve tu angustia, te calma, Dios oye, Dios oye, Dios oye. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Dios ve tu angustia, Dios oye, Dios oye, Dios oye, Dios oye, Dios oye. Dios oye tu plegaria ferviente, Dios ve tu angustia y te calma, Dios hace de ti un gigante. Dios oye tu plegaria ferviente, Dios ve tu angustia y te calma, Dios hace de ti un gigante. Dios oye, Dios ve tu angustia y te calma, Dios hace de ti un gigante. Tengo 20 años y estoy estudiando la carrera de cirujano dentista en Cuyacán. Y bueno, el pastor Salomón me invitó a participar de esta serie, El Camino a Cristo, y muy gustoso acepté, así que pues aquí estoy. Quisiera invitarlos a que me acompañen a hacer una oración para iniciar con la reflexión de esta tarde. Amante y buen Dios, te damos gracias por que las bendiciones tuyas nos abarcan a nosotros también. Y gracias especialmente por la bendición de poder tener en nuestras manos tu palabra y poder estudiarla. En esta tarde queremos rogarte que estés con nosotros, ya que habremos de estudiar la Biblia a la luz del espíritu de profecía. Ven a estar con nosotros, lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya ustedes saben, se ha estado siguiendo el orden de los capítulos de este libro que es El Camino a Cristo. Y bueno, el día de hoy ya vamos en el capítulo 8, que se llama Un Crecimiento Espiritual. Y me gustaría compartirles algunas cosas que yo en mi estudio de él pude rescatar. Y lo primero que me gustaría mencionar es que no podemos crecer espiritualmente ni en ninguna manera si primero no hemos nacido. O sea, nada ni nadie puede crecer si primero no ha nacido o no existe. Entonces, el primer paso es entregarnos a la vida de Jesús a través del bautismo. Bueno, quiero pensar que ya todos o la mayoría de los que están viendo esta transmisión, pues, ya han tomado esa decisión. Y si no es así, pues bueno, no sé qué estás esperando. Pero lo cierto es que primero tenemos que nacer de nuevo. Ya lo dijo Jesús, lo dijo Nicodemo. Que ningún hombre puede entrar al reino de los cielos si primero no nace de nuevo. Así que eso es lo primero, hermanos. Ahora, para los que ya estamos bautizados, ¿No les ha pasado que ha pasado ya un tiempo desde que tomaste esa decisión, desde que te bautizaste? Y ya no sientes esa llama que tenías cuando estabas recién nacido. Esa llama de consagración, de fervor por el Evangelio. A mí me ha pasado. Y cuando eso pasa, es porque hay guandamá. Quisiera ilustrarlo como lo dice la hermana White, aquí en el libro. Y ella lo hace a través de un recién nacido. Dice que los recién nacidos o un niño no puede crecer por sí solo. Sino que del ambiente de su alrededor es que recibe alimento, recibe aire, recibe calor. Y es que Dios nos ha otorgado, nos ha regalado su obra de la creación para nosotros, para nuestro beneficio. De todo lo que hay a nuestro alrededor es de lo que nos valimos para crecer. Pero, como cristianos, ya lo dijo Jesús, escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Biblia es al cristiano lo que la comida, lo que el pan físico es para el cuerpo. Es algo vital. Por ahí dicen que el ser humano puede aguantar hasta 40 días sin comer, sin probar alimento. Y puede estar vivo. Pero les aseguro que para ese entonces, pues ya una persona no vería el hambre porque es demasiado tiempo. Y tú y yo podríamos estar en esa situación espiritualmente hablando. Probablemente ya pasaron más de 40 días que no abres tu Biblia. Y lo más triste de todo es que probablemente no sientas la necesidad todavía de abrirla. Así que la primera invitación que me gustaría hacerte, hermano o hermana, en esta tarde, es que volvamos a retomar o que hagamos el hábito de escudriñar, de estudiar, de leer la Biblia. Jesús les dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y tiene toda la razón. La Biblia no nos salva, pero nos conduce al Salvador, a Jesús. Así que la primera invitación es, hermano, lee tu Biblia. Y lo segundo, ya creo que varios de ustedes ya lo sabrán, es la oración. Que pasa lo mismo que con la Biblia. La hermana White dice aquí en este capítulo que cada mañana debiéramos consagrar ese día y que eso sea nuestro primer trabajo. Es decir, no hagas cualquier otra cosa, no te levantes de tu cama, no vayas a bañarte, no vayas a desayunar, no hagas cualquier otra cosa sin antes haber orado y encomendado tu vida a Dios en ese día. Así que hermanos, tenemos que orar constantemente. Y no me refiero a las oraciones que hacemos cuando vamos a comer, o cuando vamos a un culto, o cuando estamos en una actividad religiosa. Quisiera contarles una experiencia acerca de esto que me ayudó a entenderlo y me marcó de por vida también. Yo nací en una iglesia cristiana, pero no adventista, sino evangélica. Y cuando tenía como 11 años, tomé el hábito, tomé la costumbre de que cada vez que iba a la iglesia, al culto, me ponía a leer la Biblia. Y lo hacía con el afán, con el propósito de impresionar a mi papá, de decir, no, pues mi hijo es un hijo estudioso, consagrado, y así, ¿no? Y en una ocasión, creo que era un jueves, fuimos al culto, y yo como de costumbre agarré mi Biblia y me puse a leerla. Y mi papá está a un lado, y se me acerca y me dice, hijo, la Biblia es para leerla en casa, no en la iglesia. Y yo me quedé así, con la Biblia en las manos, mirando hacia el vacío, porque lo que ha dicho mi papá era muy cierto. O sea, la Biblia no es para que la leas personalmente en la iglesia. Para eso está el predicador hablándote. Y lo mismo es aquí con la oración y con el estudio de la Biblia. Cuando tú quieras estudiar la Biblia, cuando tú quieras orar personalmente, no lo hagas en público, no lo hagas en un lugar donde haya cosas que hacer, sino vete a tu cuarto y allí en lo secreto, ora a Dios. Dios quiere que hagamos esas oraciones en las que le vaciemos nuestra alma, que le digamos todo lo que nos aflige, todo aquello que nos pone triste, todo aquello que nos pone feliz, que nos agobia tal vez. Esas oraciones son las que Dios quiere que le hagamos a Él. Y no estoy diciendo que orar y leer la Biblia en la iglesia esté mal. Sino que Dios quiere que tengamos nuestra devoción personal con Él. Quiere que le contemos todos nuestros planes y que si alguno de ellos no está en congruencia con la voluntad de Dios, que tengamos el valor de desecharlo. Y la hermana White continúa diciendo que cuando hagamos todo esto, es cuando nuestra vida estará en las manos del Señor, en las manos de Dios. Y cada vez se irá asemejando más y más a la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Que de paso, ese es el propósito de todo cristiano. Queremos crecer espiritualmente para llegar a ser, para llegar a tener un carácter como el de Cristo, que es lo único que llevaremos al cielo. Así que hermanos, lo segundo, la segunda invitación que quisiera hacerles es tener nuestra devoción personal. Orar todos los días y que hagamos de eso nuestro primer trabajo. Y lo tercero, creo que ya es obvio. El pastor Bullón, en varias de sus predicaciones, lo dice así. Además de estudiar la palabra de Dios, además de orar, él llama al tercer elemento, trae una persona a la iglesia. Que no es otra cosa más que predicar el evangelio, compartir lo que Dios te ha dado a ti. Entonces, incluso hay una página web que es de la iglesia donde vienen las 28 creencias. Y en la descripción de la número 11, que es precisamente esta, el crecimiento en Cristo, dice que otra forma de poder crecer espiritualmente es atendiendo y supliendo las necesidades de tu prójimo. Y es que la misma Biblia dice, en Santiago 1.27, En otras palabras, ministrar las necesidades de los demás. Gran parte de su vida Jesús se pasó haciendo esto y su ejemplo nos ha dejado para que podamos seguir sus pisadas, sus huellas. Y es que, hermanos, esto es lo práctico del cristianismo. Esto es por lo que las personas van a creer en Jesús, por nuestros hechos, por lo que hacemos más que por lo que decimos. Así que, de hecho, en la lección de Escuela Sabática de este trimestre lo estamos viendo. La importancia de testificar, la importancia de que en nuestra vida reflejemos la luz y el carácter de Cristo Jesús. Así que, los invito, hermanos, a que podamos salir de nuestra zona de confort, que podamos sacrificar nuestra comodidad para poder decirle al mundo con nuestras acciones que Cristo está vivo, que Cristo está próximo a venir y que es real. Y otro punto muy importante es que corremos mucho peligro cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando fijamos nuestra mirada hacia nosotros mismos y no hacia Jesús. A veces queremos solucionar nuestros problemas de cualquier tipo de carácter familiar, económico, social, lo que sea, por nuestros propios esfuerzos. Y es allí cuando fallamos. ¿Alguna vez han visto en las carreras de caballos que les ponen como una máscara? Se llaman anteojeras. Y les sirve a los caballos para que no se distraigan, para que estén atentos y fijos en la meta, en ganar. Y lo mismo pasa con nosotros. El apóstol Pablo dice que todo el cristiano está en la carrera, en la carrera de esta vida. Y no debiéramos desviar nuestra mirada hacia los demás para ver si están mejor o peor que nosotros, espiritualmente hablando. Ni tampoco fijarnos en nosotros mismos, sino en la meta, en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el peligro de esto? Miren, cuando nosotros queremos salir adelante por nuestras propias obras, vamos a fallar, seguro. Y Satanás se valdrá de eso para decirnos que la vida cristiana es difícil, que la vida cristiana es dura, es imposible. Tratará de desanimarnos por nuestros errores, por nuestras fallas. Y nosotros estaremos vulnerables a eso. Y por lo tanto, caeremos. Si no estamos tomados de la mano de Cristo Jesús, vamos a caer. Así que recordemos las palabras de Jesús cuando dijo, separaos de mí, nada podréis hacer. Y es que cuando Cristo tomó la naturaleza humana, vino a este mundo y sacrificó su vida por el mundo entero, hizo un vínculo entre la humanidad y consigo mismo, que no hay poder en el mundo del universo que pueda romper ese lazo. Solamente nuestra decisión. Y es que esto es tan real. Nosotros decidimos, decidamos que nuestro crecimiento en la gracia, nuestra felicidad y nuestra utilidad, dependan de nuestra unión con Cristo. Solo si nos mantenemos en comunión con Él, y permanecemos en Él cada día y cada hora, creceremos en la gracia. Es por eso que los discípulos tuvieron un cambio radical en sus vidas, un cambio drástico. Pasaron de ser pescadores, a ser pescadores de hombres, porque día tras día contemplaban y aprendían de Jesús. Estaban con Él en cada momento de su vida aquí en la tierra. Y cuando Jesús tuvo que dejar este mundo y ascendió al cielo, no los dejó solos. Les dijo, les enviaré a otro Consolador. Es decir, al Espíritu Santo. Y quisiera comentarles algo acerca de esto, que escuché hace tiempo de un pastor, de un predicador. Y Él decía, de las tres personas que conforman la Deidad, la Divinidad, al que más debiéramos prestarle atención, al que más debiéramos invocar, es al que menos lo hacemos, al Espíritu Santo. Jesús está en el cielo, en el santuario celestial, junto con el Padre. Están abogando por nosotros, están juzgando al mundo. Pero el Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros. Él es el que nos consuela, Él es el que se pone triste cuando le fallamos, Él es el que está ahí en todo momento, y es al que menos invocamos, al que menos logramos. Saben, hermanos, el Espíritu Santo es aquel que hará esa transformación en nosotros. Es el que trabajó en nuestra mente y en nuestra voluntad para que nos decidiéramos por Cristo Jesús, para echar nuestra suerte con Dios. Es el que ha logrado que nuestra vida se haga tanto el querer como el hacer, para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Así que permitamos que Él siga obrando en nuestra vida. Y ya para terminar, me gustaría hacerlo con el ejemplo de Pablo. Si yo pudiera preguntarles a ustedes con qué palabras o con qué adjetivos describirían a Pablo. tal vez dirían que es un hombre con una vida cristiana intachable, que ha sido el mejor predicador del mundo después de Jesús, que ha sido el hombre más misionero, no sé. Pero si tú piensas esas cosas acerca de Pablo, estás en lo correcto. Y sabes, Pablo, teniendo todas estas cosas y aún más cualidades, en su carta a los filipenses, les dijo, hermanos, no pretendo ya haberlo alcanzado todo ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual yo también fui ha sido por Cristo Jesús. Y si Pablo, habiendo bautizado a miles de personas cuando predicaba, dijo esto, ¿cuánto más nosotros? Conocí un hermano de aquí de la región, primer anciano de iglesia, que dijo una vez, yo ya hice lo que tenía que hacer. Cuando era joven prediqué en todo este pueblo, casa por casa me fui a predicar del Evangelio de Jesús. Yo ya cumplí. Ahora les toca a los jóvenes trabajar. Qué diferencia la de Pablo, ¿no? Y es que, hermanos, no pongamos excusas. Prediquemos en la condición que te encuentres acerca de Jesús. Y de esta manera, créeme que estarás creciendo a pasos agigantados en tu vida espiritual. Es en el momento que compartimos a Cristo Jesús cuando nuestra vida espiritual va creciendo, vamos madurando. Así que, ojalá que esta tarde puedas tomar esa decisión de no quedarte estancado, de no conformarte con la vida cristiana que llevas, sino que cada día podamos ser mejor, hoy ser mejores que ayer y mañana ser mejores que hoy. Así que, deseo de todo corazón que esta sencilla reflexión pueda llegar a tu corazón, pueda ser eco en él y que realmente podamos hacer cambio en nuestra vida. Cambios que nos ayuden para crecer, para forjar un carácter cada vez más parecido ante Cristo Jesús. Quisiera invitarte a que hagamos una última oración. Así como estamos, vamos a inguinar el rostro y vamos a orar. Amante y buen Dios, nuevamente te queremos dar gracias porque escuchaste nuestra oración y porque tu compañía siempre está con nosotros. Y en esta hora de ya sábado queremos darte gracias por él, por ese descanso que tú has provisto para nosotros y rogarte de igual manera que podamos en este tu día santo dedicar más tiempo de lo normal para poder comunicarnos contigo, para poder estudiar tu palabra y para sobre todo poder testificar de las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida a las demás personas. Que podamos alumbrar con los milagros que has hecho con nosotros a los demás y que podamos decirles con nuestras acciones, con nuestra vida que tú estás vivo y estás próximo a venir. Te ruego por cada persona que está viendo esta transmisión que puedas bendecir su familia, su hogar y que puedas suplir todas las necesidades que se puedan presentar en su vida. Gracias y perdónanos porque te hemos fallado. Te rogamos todo esto en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.